Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos al programa Si Tú Supieras, cada vez más cerca de las navidades y del fin de año. Pero me alegra que estén ahí prendidos de sus televisores y no se pierden este programa todos los jueves y reprise los sábados a las 5.30 de la tarde. Bueno, hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, que es sobre todo nosotros las mujeres. Pues nos gustaría tenernos muy, pero muy, 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 muy de amigo. ¿Por qué razón? Porque es un diseñador de modas, también es empresario, bueno, es un artista. Y a través de este programa vamos a averiguar qué más hace. Alborasta maneja un taxi, no lo sabemos, lo vamos a averiguar esta noche. Se trata nada más y nada menos que el muy conocido a nivel también internacional, Carlos Herrera. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Ida, buenas noches. Un honor para mí estar en tu programa. No, cuesta que vengas por acá, pero lo logramos y yo sé que tienes una agenda bien apretada, ¿no? No, pero para ti, cuando quieras, a la orden. Bueno, decíamos de plano diseñador, empresario, un artista. Padre de familia. Padre de familia, todo eso vamos a ir entrando ya de lleno en la... Pero ahorita, ¿qué estás haciendo? Pues tienes tu boutique como empresario también. Pues realmente tenemos nuestra tienda, nuestra atelier, en San Benito, Boulevard del Hipódromo 515. Valga la publicidad, que te gratis. Valga la publicidad, se vale. Acabamos de abrir también un nuevo negocio al lado de la tienda, que se llama Alterfit, que es una tienda de arreglos de ropa. Para todos esos rueditos. Oigan bien, de ropa, no hagas que lo arreglan a uno también, como vieron ya diseñador. Bueno, si te arreglo la ropa, te arreglo a ti también. Definitivamente para que haga juego, ¿no? Definitivamente para esos trajes cuando perdes peso. Exacto, eso te quería preguntar, pero no tiene que ser solamente ropa que hayamos comprado en tu tienda. No, para nada, para nada. Es ropa de otra o... Cualquier ropa de esas viejitas que queramos hacer, nuevas y darles un refrescamiento, estamos a la orden. Pero qué bueno porque como un diseñador... Si tu marido le quedó largo el ruedo del pantalón o del jeans que le trajiste a este viaje, me lo puedes llevar también. Hacemos cualquier tipo de alteraciones en ropa. Ente para hombres y mujeres y no precisamente ropa de noche. Ni ropa fina. Pues definitivamente, valga la publicidad como tú dices, pues todo tiene el respaldo de nuestra marca Carlos Herrera, ¿verdad? Ok. Pero puedo hacer cualquier tipo de alteraciones. Mira, pero en tu tienda o boutique, como ustedes quieran llamarle, aparte de diseñar, de crear, de confeccionar, yo creo que es un servicio bien completo que hacen en tu tienda debido a que también hay un asesoramiento, hay una atención al cliente. Sí, definitivamente. Nuestro personal ya tiene años de estar conmigo, ¿verdad? Puedo confiar plenamente en mi personal. Te asesoran, pues al igual con mi experiencia, ¿no? Tenemos también ropa lista para usarse, no solo es un atelier de mandar a hacer, sino que ahí te la arreglan también. Ahí te la arreglamos. Si quieres un vestido largo o un vestido corto, lo cortamos, le sacamos, le metemos. Lo acomodamos para ti. Ajá. Mira, ¿y cuándo te introduces al mundo de la moda? Bueno, fue hace tantos años, que parece que fue ayer. Estaba en la universidad. En aquellos entonces yo me dedicaba a hacer alfajores. Hacíamos alfajores a nivel casero y los vendíamos entre los amigos y las amigas. Y luego me puse a hacer alfajores para vender al Super Selectos. Ajá, ajá. Y en uno de esos viajes me tocaba ir a Guatemala a comprar la materia prima porque aquí era artículo de lujo, la leche condensada en aquellos entonces. Y pues en Guatemala se quedó sin stop de leche condensada. ¡Híjole! Y como Carlos Herrera era bien emprendedor y con el pisto en la bolsa había que ver qué hacíamos para sacar la gasolina del viaje. Ajá, ajá. Entonces me fui a meter al mercado y me llamó la atención las camisas en tela chapina, cuadriculadas, rayadas, en colores, así bien brillantes. Y entonces de esa manera vine yo y compré una docena de camisas y dije, las voy a vender con todos los cheros de la universidad. O sea que jugando, jugando. Jugando, jugando. Fue más por ventas que por entonces estar confeccionando. Sí, fue más por ventas. Definitivamente cuando vine y vi que se acabaron rápido, el primer día me las acabé, pues volví a ir el siguiente fin de semana y compré el doble. Y volví a ir y compraba más y uniformé a San Salvador entero, se puso de moda la tela chapina en El Salvador. Vendía, me acuerdo que en aquellos entonces estaba Abraxas, estaba Serenipity. ¿De qué año estamos hablando? De por ahí por los 80. Ajá, ajá. ¿Verdad? 81, 82. Ya, pero entonces ahí era más empresario que diseñador, ¿no? Sí, era más coyotaje realmente, ¿verdad? Yo sí pues tuve la dicha de crecer en mi casa. Mi abuela cosía para sus hijas, eran cinco hermanas. Y mi mamá, los fines de semana nos íbamos a pasar al pueblo, a Sonsonate, de donde es mi madre. Y entonces ahí se reunían todas las hermanas y la abuela les probaba los que les había hecho en la semana. Ah, o sea que eso viene de familia entonces. Viene de familia y bordaban. Y yo me acuerdo que me ponía a jugar chiquito con todos los conitos de hilo de colores. Ajá. ¿Verdad? Jugaba a hacer torres y a montarle carritos para que se cayeran. Y así pues fui realmente creciendo en ese mundo de que todos los fines de semana era lo mismo. Era ver que las mujeres hablaran de costura, que bordaran. Yo jugaba, yo jugando con hilos y jugando con alfileres. Y pues de esa manera fui creciendo. Y no te molestaban tu chero que me trató jugando tal vez avioncitos, carritos. No, yo jugaba carritos. Yo jugaba carritos. Lo que tuvieras en la mano. Yo jugaba carritos y hacía bombas con hilos. Pero mira, ¿ya ha sido difícil o te fue difícil el haber llegado también ya a estos niveles? Pues como porque ya eres todo un diseñador reconocido. Realmente es una carrera de 20 y algo de años. Sí, pues empecé jugando, como te digo, pero de esa manera me fui metiendo. Me acuerdo que mi papá me regaló la primera vez, me regaló dos máquinas de coser. Y yo quería saber cómo se usaban las máquinas. Empecé usando máquinas, contraté personal. Y de esa manera pues pude cortar, aprendí a cortar. Luego, pues en mis viajes tuve la oportunidad de que me invitaron a un taller de costura en Nueva York. Conocí cuando Dona Carán estaba en un piso de un edificio bien chiquito. Ya, empezó también así. Sí, yo iba, me metía a los talleres de ella y trabajaba y veía cómo trabajaban y jugaba. Y de esa manera pues realmente le empecé a tomar el gusto, el sabor a la costura, el sabor al diseño. Y básicamente, te soy honesto, yo soy de los diseñadores que diseñan en busto. Yo no uso lápiz, ni uso bocetos. A veces mis clientes me dicen, pero boceteame algo. O sea, yo te puedo bocetear algo para entenderlo yo. O a bofetearte. O a bofetearte. Pero realmente, sí, mi experiencia es en busto. Yo pongo el busto, tiendo la tela, quito, corto, pongo, ¿verdad? Es diferente. Mira, entonces has tenido también la oportunidad de conocer un montón de países a través de este trabajo. Definitivamente, he tenido la oportunidad de estar en eventos en México, en Estados Unidos. Ya hace poco, pues hace cuatro o cinco años, atravesamos el charco. Ah, qué bueno. Para mí es de las satisfacciones más importantes de mi vida, pues. Haber estado durante cuatro semanas consecutivas en la semana de la moda de Cantabria, ¿verdad? Y, pues, eso te da, o sea, conocer gente de otro mundo, gente de la realeza, pues. Ya me imagino. He estado al lado de... ¿A quiénes has conocido, por ejemplo? ¿A quiénes has visto, por lo menos ahí, cerquete, dónde ibas pasando? Bueno, tuve el... Me acuerdo que mi primer, así, contacto con una personalidad a la que yo realmente le tenía mucho respeto, y le tengo mucho respeto, es a Carolina Herrera, para un concurso de Miss Universo. Y ella es venezolana, ¿verdad? Sí, es venezolana. Ajá. Para un concurso de Miss Universo, ella era jurado, y yo era, pues, el encargado de vestir a la reina de El Salvador. ¿Y quién era en ese entonces, te acuerdas? En esos tiempos era Carmen Helena... ¿Figueroa? No, no, más nuevo, más nuevo, más nuevo, más nuevo. ¿Otra Carmen Helena? Sí, otra Carmen Helena, más cerca, de aquí, no sé qué, Vilanova. Me lo dejaste pareja, entonces. Te lo dejo de beber, ¿verdad? Y entonces, tuve la oportunidad, pues, realmente, de conocer ahí a Carolina Herrera. Para mí, el haber estado al lado de ella dos minutos, un minuto, le haberle dicho un gusto. No, increíble, y es otra mujer con mucha visión, no solo de moda, sino que lociones, lentes de sol, en fin, carteras que no ha hecho. Y tú, a la hora de crear tus diseños, ¿en qué te inspiras? Porque me imagino que eso es crear ingenio y tienes que ubicarte en algo, inspirarte en algo. Definitivamente me toca, lo que nos toca a los pobres, tener la tela e inventar con la tela. Por mi mente pasan tantas cosas, quisiera hacer tantas cosas diferentes, imponer modas, pero realmente la limitante es de trabajar en un país pequeño, con un pueblo reducido, ¿verdad? No puedo darme el lujo, no tengo el mercado como para mandar a hacer 10 mil yardas de una tela que yo quisiera diseñar, sino que comprar las telas, los saldos de diseñadores. Y derribete que no las puedes hacer aquí, tienes que hacerlas fuera, ¿no? Tienes que comprarlas afuera, definitivamente. Entonces, yo sí voy con un cassette puesto, con un tema, se buscan las telas, y dependiendo de la paleta de telas que encuentres, ya con las tendencias claras de la moda, empezás a crear, ya cuando vienen aquí, sale en la mercadería y empezás a inspirarte, y a ver qué compraste, qué vas a hacer con esta tela, con este trimming, ¿verdad? Y de esa manera tú, tú... Ya te vas, imagínate, viendo y poniendo y quitando, ya me imagino. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos, dicen que de la moda lo que te acomoda, así que vamos a preguntarle ciertos tips a Carlos esta noche, así que no se lo pierda, ya regresamos.